Buenos días, estamos en una emisión más de este programa de Cambio en Línea. Nos acompañan esta mañana los dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña. Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Y también está con nosotros el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Eligio Cuitláhuac González Farías. Buenos días, dirigente. Buenos días, buenos días, Cristian. Carlos, buenos días. Bueno, pues esta mañana es un gusto que nos acompañen aquí en las instalaciones del Cambio de Michoacán y vamos a tratar de analizar algunos temas ya en esta segunda etapa del proceso electoral, ya donde prácticamente están saliendo todos de sus procesos internos. Y bueno, uno de los principales temas que incluso fue abordado el pasado viernes por el Gobierno del Estado fue esta cuestión de las mesas de seguridad, los pactos de civilidad y de gobernabilidad aquí en Michoacán. Desde su opinión, Eligio, ¿hay posibilidades de un pacto de civilidad y necesidad de instalar mesas de seguridad aquí en Michoacán? Yo creo que sí. Es pertinente la convocatoria del gobernador. Hoy lo que la ciudadanía quiere ante el estado de cosas que guarda Michoacán, la violencia que todavía existe en algunas zonas de la entidad, requiere que los partidos políticos, primero, estemos enterados de las acciones que va a tomar el Gobierno Federal Estatal en materia de seguridad en el marco del proceso electoral. Por supuesto que es pertinente estar comunicados. Y además, yo creo que los partidos tenemos que abonar a que el clima de tensión y de gobernabilidad al calor del proceso electoral sean los adecuados. Los partidos tenemos que contribuir para que nuestras campañas se den con respeto, privilegiando las propuestas, el diálogo, la tolerancia. Y yo considero que son pertinentes las convocatorias que ha hecho el Gobierno del Estado. Carlos, ¿es posible firmar un pacto de civilidad entre los partidos políticos cuando hay señalamientos desde principalmente los partidos de izquierda, e incluso también desde Acción Nacional, sobre un actuar inadecuado del gobernador del Estado? Pues mira, nosotros acudimos a una convocatoria del Secretario de Gobierno el pasado 6 de febrero, donde, a petición del Instituto Electoral de Michoacán, mediante un oficio que él mismo nos refería, pidiendo la intervención del Gobierno del Estado para instalar una mesa de seguridad, tocante a los temas en mención, donde pudieran estar, aparte de los institutos, el Gobierno, entiendo el propio Instituto Electoral de Michoacán. Nosotros estamos de acuerdo en una mesa de este tipo, que se aborden temas de la situación que prevalece en el Estado y que ayude a que el proceso se dé en los mejores términos y no vivamos complicaciones en este rubro de seguridad. Se planteó, por parte de los partidos, en el cual nosotros coincidimos, de que no nada más estuviera allí, sino que también se limitará al INE y, por qué no, algunas áreas de seguridad estatal y, si es necesario, federal, para que pudiera el proceso darse en los mejores términos. Nosotros estamos abiertos al diálogo. En el tema de un pacto de seguridad habría que revisar en qué condiciones, creo que solo basta con respetar la ley. Para llevar las elecciones no tenemos ningún dato que nos permita opinar diferente. Creo que tenemos zonas donde nosotros le estaremos exigiendo al Gobierno para que uno cuide el proceso. ¿Cuáles zonas, señor? Las zonas de Tierra Caliente, Zapatzingán, Parácuaro, Tepalcatepec, por supuesto, porque es importante que los... no solo en términos de la seguridad de los candidatos, yo creo que eso es lo del segundo término, lo importante es que el proceso se lleve sin ningún contratiempo, que la ciudadanía pueda participar en el proceso, que acompañe a los candidatos, que atienda sus invitaciones, que los acompañe en sus recorridos y que lo haga sin ninguna presión y sin ninguna zozobra de que pueda haber algún incidente. Entonces, sí es importante, aun y cuando no tenemos nosotros ningún foco rojo, digamos, que nos sugiriera que no hay condiciones para celebrarse la elección, sí es importante en algunas zonas de la entidad que las condiciones que genere el Gobierno permitan generar confianza en la ciudadanía para participar. ¿Coincide en que no se necesitan... bueno, que no hay focos rojos aquí en la entidad, Carlos? Más bien, creo que lo que señala Eligio hace referencia a que son zonas donde pudiera tenerse algunas dificultades. Creo que se tienen, pero dentro de lo que cabe para sacar delante del proceso puede darse los mejores términos. Yo le agregaría un poco la zonaca de la colindancia con Jalisco, lo que es hermosa y toda esa parte que también hay ciertas dificultades y que debe haber una plena coordinación para que el ciudadano, sobre todo, más allá de los partidos y los candidatos, sino que el ciudadano salga a votar libremente, salga a participar apoyando a su candidato independientemente del partido que sea y que vote libremente, que no se sienta presionado por ninguna situación que vulnere ese derecho precisamente al voto universal, libre, directo y secreto. Este tema particularmente de que salen los votantes a emitir su sufragio, pues tiene ciertas características últimamente. En la última elección aquí en el Estado solamente votó el 41% de los electores. Si el 59% no votó. Y esto tiene que ver particularmente con algunas situaciones que se han dado desde la función pública. Hay un gran abstencionismo. Desde el PRI, Eligio, ¿qué estarían haciendo para vencer este abstencionismo electoral? ¿Y cómo lo consideran ustedes? Bueno, primero es una elección donde si bien es cierto hay cambio de gobernador, no hay relevo en el gobierno federal. Nosotros, desde la óptica de nosotros, será una elección cuyo interés de la ciudadanía no será el mismo que en la elección anterior. Si a esto le agregas lo que tú bien comentas, los escándalos en los que los partidos y los funcionarios públicos nos hemos visto envueltos, pues sí, te diría que la perspectiva del PRI es que será una elección con mucho menor índice de votación que esta que refieres, que no estoy seguro que sea el 40 y tanto, yo creo que fue mucho más de la elección pasada, pero sí, pensamos que esta es una elección de estructuras, así lo creemos nosotros. Nosotros estamos haciendo lo que nos toca, la parte organizativa del partido, la campaña la harán propiamente los candidatos y ya serán en la estrategia de los candidatos con el partido buscar las herramientas que permitan captar la atención del ciudadano primero del proceso, despertar su interés y después invitarlo a votar. No será nada sencillo por las condiciones que platicábamos, pero es la tarea de nosotros, es la tarea de todos los partidos políticos, buscar que la ciudadanía se interese primero en el proceso y después acuda a emitir su sufragio. Y por supuesto estar a pedir después del seguimiento. A veces suponemos que la obligación del ciudadano está en ir a votar y ahí termina. Y creo que ahora la ciudadanía es más cuidada la dosa del después del voto. Está muy al pendiente de lo que sucede con los funcionarios que son electos. Carlos, ¿los partidos políticos son culpables de este alto abstencionismo que se vive en Michoacán? Yo creo que también aparte de las dificultades que se viven en el entorno de una región, de un estado, de un municipio, los partidos políticos también han dejado de hacer cosas que el ciudadano considera en ciertos momentos no cumplen con las expectativas. Decirte que una de las elecciones donde baja mucho la votación siempre eran las elecciones federales intermedias, donde se votaba hasta el 33%, por ejemplo, del padrón. ahora con las elecciones coincidentes a partir de este año en Michoacán pues empata el proceso y yo creo que habrá una participación no sé si sea la más alta o media pero el hecho de que sea esta elección intermedia junto con la de gobernador y alcaldes pues esperemos haya una expectativa. Al ciudadano en su mayoría le interesa luego directamente el tema municipal que es cuando hay mayor participación para los alcaldes y en el tema de la presidencia de la república. En un tercer lugar el tema de gobernador en esos términos y ahora con este ejercicio coincidente esperemos que haya un proceso donde la ciudadanía salga a votar. Y esto como decíamos ahorita en tu pregunta anterior si se le dan las condiciones al ciudadano de salir libremente yo creo que podrá haber una excelente participación. Los partidos han dejado cosas que hacer si hay un desencanto hay que reconocerlo creo que los partidos hemos abandonado en algunas ocasiones algunas causas y es cuando el ciudadano después tiene a no participar aparte de otras circunstancias que pues simple y sencillamente lo llevan a no acudir a las urnas. esperemos generar ciertas condiciones desde las diferentes instancias de gobierno de los partidos para que haya una mejor participación y que el ciudadano salga a votar libremente. Eligio las condiciones de pobreza de marginación en gran parte de los municipios estarían provocando este abstencionismo o por el contrario serían presa fácil para este voto de pobreza que llaman en la compra de votos y en la carrera ¿crees que esta situación pueda darse? Bueno pudiera darse cada vez es más difícil yo creo que la sociedad poco a poco ha ido teniendo una conciencia más clara de su rol yo te diría que en el caso del gobierno los apoyos gubernamentales el ciudadano sabe y entiende que es una obligación del gobierno otorgar los apoyos que por ley le corresponden Muy bien continuamos con esta plática con los dirigentes estatales del PRD y del Partido Revolucionario Institucional aquí en Michoacán y vamos a cerrar esta charla con ellos con la función que desde su punto de vista deben de estar cumpliendo los gobiernos estatal y federal en esta segunda parte del proceso electoral Carlos ¿qué es lo que tendrá que hacer el gobierno federal y estatal en esta segunda parte del proceso electoral? pues mira aparte de lo que establece la ley que muchos de los programas deben de suspenderse para evitar cualquier suspicacia yo creo que debe de darse las condiciones para que sean procesos sin mayores dificultades ahorita iniciamos esta plática con un tema fundamental que nosotros consideramos en el tema de Michoacán que es el concertar algunas mesas de diálogo que dé certeza al proceso sobre todo en el tema de seguridad que más allá como dice Eligio del tema de seguridad de los candidatos que no es una postura de PRD sino más bien que el ciudadano se sienta libre de participar con cualquier partido con cualquier candidato y que salga a votar libremente y es una función que le corresponde al Estado el brindar la seguridad y no nada más en un proceso de campaña sino de manera constante y permanente creo que es uno de los principales puntos que la propia sociedad requiere y está planteando Eligio la seguridad Yo creo que el reto es ese para el gobierno el reto es generar las condiciones de tranquilidad que justo le permiten al ciudadano participar en el proceso en todas las etapas del proceso y la otra y por supuesto tiene que el gobierno tiene que estar ajeno al proceso electoral en todas sus etapas y esa también es otra petición que tenemos que hacer al gobierno del Estado los gobiernos municipales porque ya suficiente vamos a tener con la propia campaña lo intenso de la campaña para agregarle estos fenómenos de injerencia de participación de autoridades de todos los niveles en el proceso esperemos que no se dé Carlos había un comisionado que fue cuestionado en cuanto a su posible injerencia en el proceso electoral ya no está presente pero ahora esta estructura se separó en dos uno encargado del desarrollo integral y otro específicamente de la seguridad ¿cómo ve el partido de la revolución democrática la presencia de la federación en este aspecto? Bueno nosotros como partido siempre hemos señalado que cualquier acción en beneficio del Estado será bienvenida cuando recién se nombró al comisionado hubo aciertos en el abatimiento de muchos líderes regionales de esta banda criminal que operaba en el Estado hasta cierto punto la desarticulación de esta misma banda criminal empezamos a cuestionar el actual cuando empezó a surgir una función política al grado de meterse a operar el nombramiento del gobernador interino por ejemplo y otros temas pero finalmente quedaron cosas pendientes por hacerse que bueno que la federación no haya retirado del todo las tareas en este sentido yo creo que si se nombró a un general exprofeso al tema de seguridad yo creo que es correcto y será ese tema al que se abocará en todas las acciones y que no politizará o actuará con cálculos electorales alguna situación de estrategia de seguridad yo creo que eso es correcto por lo que respecta al otro nombramiento pues yo tengo entendido que es más bien fortalecer las áreas y nombramientos de la Secretaría de Gobernación y de otras áreas para que coordine estas dependencias federales y que pues simplemente asuma la función que le corresponde yo creo que a sus pocos días de estos nombramientos pues vamos a esperar que den buenos resultados y habría que esperar un poco para dar opinión sobre el actuar que estén haciendo ¿sería una estructura que favorece este proceso electoral para la participación del gobierno federal en los términos que marca la ley? si yo creo que si es correcto coincido con Carlos me parece que la decisión del gobierno federal es acertada porque el proceso estaba propiamente agradeciéndose entonces es que bueno que sin descuidar las tareas que están pendientes en materia de infraestructura en materia de seguridad si era necesario cambiar el diseño de la comisión y de la participación del gobierno federal en Michoacán me parece que es acertada la estrategia del gobierno el cambio el giro que da la participación en Michoacán y nosotros estaremos pues muy al pendiente también de que las los compromisos del presidente se vayan cumpliendo como han venido de manera paulatina quisiéramos por supuesto que fuera más rápido pero este lo importante es estar al pendiente y que no soltara al gobierno federal yo creo que como decía Carlos hay muchos muchos pendientes todavía en varios rubros y este proceso electoral deberá servir para que Michoacán se integre se cohesione en dos sentidos uno en nuestra relación firme con el gobierno federal de colaboración y dos en la en la en la en la en la integración de la sociedad si si le va bien al gobierno el que salga electo le irá bien a Michoacán entonces yo creo que este proceso tenemos que empujar en ese sentido que Michoacán termine esta esa disputa que cese ya la la violencia en todos los en todos los sentidos y ese es el reto y esa es la tarea de los partidos lo hemos platicado en otros momentos con los dirigentes y a eso es a lo que apostamos muy bien ya para cerrar esta plática con ustedes dirigentes Carlos que nos platicara rápidamente que sigue para el PRD de aquí al 5 de abril que empiezan las campañas bueno creo que todos los partidos tenemos claro del calendario electoral hoy concluye con las campañas de gobernador pre campañas de gobernador perdón los tres principales partidos ayer nombraron a su candidato y tendremos pues prácticamente el mes de febrero marzo inclusive para el tema de las planillas de los distritos y estar haciendo los registros a finales de marzo o principios de abril que es la parte interna administrativa podríamos decirlo para el tema de la documentación y el registro ante el IEM nosotros como partido iniciaremos este mes con la creación de algunos foros y talleres para la elaboración de la propuesta programática de gobierno y que es parte de los ejercicios que estaremos atendiendo para presentarle a la ciudadanía una propuesta alternativa que nos lleve al proceso del 7 de junio creo que son etapas que conforme se vaya acercando y el 7 de junio pues estará calentando un poco más el ambiente político electoral y que bueno esperemos que la ciudadanía participe que es lo fundamental en este proceso o en cualquier proceso electoral es fundamental la participación del ciudadano Eligio de aquí al 5 de abril que va a ser el PRI tenemos nosotros que resolver el 12 el tema de distritos prácticamente los tenemos todos ya de unidad traemos algunas convenciones que se desarrollan el 12 el 13 ayuntamientos alcaldes y a partir de ese momento pues un poco similar en función de la ley electoral que es durísima que no podemos hacer absolutamente nada los partidos y probablemente los candidatos entonces será un espacio de oportunidad para la planeación de la estrategia de campaña de la oferta política que vayan a ofrecer nuestros candidatos es un poco trabajo de gabinete tanto del partido como de los propios candidatos Muy bien pues muchas gracias Carlos Presidente gracias a ti Cristian por invitarnos aquí compartir opinión con Eligio Eligio también muchas gracias por habernos acompañado gracias Cristian Carlos buenos días buenos días a todos nos vemos en la próxima emisión de Cambio en Línea un estado m 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 Gracias por ver el video